Estudiar en el Mer Fawcett fue lo mejor que me pasó. Viajé por muchos lugares y ahora estoy trabajando en lo que me gusta y sigo creciendo profesionalmente. Estoy muy agradecida al Instituto del Mer Fawcett porque gracias a sus convenios podré viajar a estudiar y trabajar a Disney World en los Estados Unidos.